Un concierto de Rosalía Hola amigos, estamos en stream El día de hoy tenemos el stream de cocina Cocinando de noche Así que por si ustedes se acompañan No se que tengan aquí en pantalla, te esperamos Oye, ¿son chinos o japoneses? Grizzly ¿Son chinos o japoneses? La receta es china, ok Hola ¿Qué pecs? ¿Cómo andan? Charly, Charly, ¿estás aquí? ¡Ay, cállate, no! A mí me vamos a ir a Charly, Charly No Y la hueca y todo eso Pues tú, tú, tú Tú me enseñas tu cara cuando confieras Pero es que, ¿sabes qué? Siento que está influyendo mucho Que como siempre estoy a un lado de él Me veo muy chiquita A ver, ven Bueno, sí Ven Gato sorprendido Este gato con Shazumari acaba de ver algo que no puede creer Ven, es que no puede ser que te vea hasta la parte bien No, 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 no Me sacas una cabeza Es que te ves con el 70 y todo ¿Y tú estás en el 30? Ay, no, ahí sí los creo que tienen el tacón Y si me hablas la vecina Vamos a poner un saludo Sí Hola, ¿ya está bien? Pues mira, o sea, creo que va a salir mejor poner en el... No puedo, Marta La verga, loco O sea, desprecias mi computadora No, no, no O sea, por el movimiento De que vamos a poder estar moviendo la cámara ¿Prendieron con la cama o con el iPad? Con el iPad, ¿está mejor? Yo soy el mejor el marido Biches vatos, ya basta, güey Perfecto Por dos ruedas y también wax Alexa, volumen 3 Alexa, volumen 2 Ahí está bien, ¿no? Sí, ahí está bien Ya queda amasado Y esto se va a doblar en una hora Así que vamos a apagar stream Ay, que hay escena No la tires en piso Esto es tan feo Ey, ¿esos no son 400 gramos? ¿Cómo no? No, si todos son 700 Son 700 Dividimos a la mitad Son 350 Y le agregamos 50 gramos De estar por acá Ay, huele, huele No, 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 por favor Ya basta, Freezer Ya valieron madres Se sabe todo lo que me dicen La neta es que soy un vato La plaza imitando los memes Yo de chiquito me ponía a ver la tele No te vayas a cortar Me ponía a ver los infomerciales Y me los aprendía bien así Por eso estudiaste en marketing Sí, de hecho sí ¡Oh! Nueva almohada a soñar Esto es jengibre Si le ponen un preservativo encima Y lo rompen Ay, huele muy rico ¿Vale? Ay, huele rico Huele a jengibre No Ponte los lentes, no lees ¿Cómo no? Tiene, tiene salida Las harinas cascas No, ¿qué harina? Mira, me mandó un DM Valeria Ah, no, un zurro Un zurro Me zurró Valeria, me puso Hola, Cris Y antes pensaba que eras zurro Pero ahora que te vi la cara Lo comprobé Hasta no te creas, te cuento Tres formas de rallar jengibre en Wigilón Uno ¡Quita madre! Compramos un rallador Pelar el jengibre ¿Cómo se pela? Este No manches Ay Ahorita que hice el no manches Haz de cuenta que Chao Ayer vio No sé Ayer vio una película de The Menu No mames No mames Está delgísima Está muy padre Está bien pucha de agua Pero haz de cuenta que Es de suspenso Y yo reaccionaba que ¡No! De que ¡No! Y Gisli se asustaba más Porque se sacaba de onda Y yo reaccionaba Como si yo estuviera viendo una película Completamente distinta a la de él Yo le decía que grita ¿Por qué grita? Y así se me bajaba la presión Y así Alguien puso Ya me voy Van a ser Voy al René Contemos cómo se conocían Me gusta cómo cuentas tú la historia Hola Hola Así fue Yo voy a iniciar con mi parte de la historia Y ya pues Todavía regalas Yo voy a hacer la introducción Estaba en CDMX No, no, no Fue un viaje de negocio Desde julio Abrí una app de citas Ay, ni al caso Fue un viaje de negocio Decía Mujeres solteras A dos kilómetros de fin Y dije Chiñe su madre A ver Primero que nada Contexto De toda esta historia ¿Conocen a mi primo Rodolfo? Sí Sí ¿Así fue la canción? Creo que no Más de lo que sabe Bueno No es cierto Rodolfo Es mi primo Mi primo hermano O sea Nada más que él vive En Tabasco Y nosotros en Sinaloa Lo vemos Casi en tiempo De que vacaciones Y así Para nuestra sorpresa En su lado de la historia Rodolfo nació Un 25 de abril Del 99 Amir nació Un 27 de abril Del 99 Son amigos Mejores amigos Según Desde maternal Literalmente Se conocen ¿No? O sea Sí, sí Entonces Rodolfo Y yo Y Rodolfo Y Amir Nos llevamos conociendo Todos básicamente Desde que nacimos Pero yo a él No Ok, Rodolfo Es aquí El punto de conexión Pero yo no sabía De Amir directamente De hecho Escuchaba de Amir Por mi tía Su mamá Digo No No, no tu mamá La mamá de Rodolfo Mi tía No, no, no Mi mamá su tía No, no, no O sea Casi Pero no Bueno El punto es que En casa de mi tía Ay, yo creo que Ay, échame la soya Por favor Si me disminuye El punto es que En casa de mi tía Amir es como Un segundo hijo Básicamente Y yo escuchaba Hablar Peínas estarán más guapas Que este wey No, creo Qué rollo Y agarro Pues así De que Rocío iba a Tabasco De pronto Pero nunca la vi O sea Nada más fui dos veces O sea Bueno, dos veces No, bueno Fui tres Fui tres Porque fui en la primera Ah Bueno Entonces pues mi tía Siempre me contaba De Rocío De que no Que la Rocío No, la relación De Rocío Y esto Y me invitaba Pero yo por alguna Pero es que no No es de De que recién O sea Ni tarde Desde que estábamos Chiquitos Ajá Desde que estábamos O sea Desde que estamos Chiquitos Pero pues obviamente Un niño Pues le interesan Otras cosas En vez de una niña De que a esa edad Sí, los hot wheels Bueno, lo mismo que ahorita Pero Pero ahora regale Sin dinero Bueno No, estamos igual Bueno, sí Pero bueno El punto es que Los taladros Taladrar Eso también Claro Me da mucha gracia Que me preguntaban ¿Qué le vas a regalar a Mir? Y yo pues Un taladro Y una figura del Chenzo Del Chenzo Del Dennis Tiene razón Los interesan Los hombres fuertes Sí Bueno El punto aquí es que Él sabía de Mir De toda la vida Pero nada más por vos Y pues aquí Llegamos a otra parte De la historia Que aquí Entra también Comentarios De mi mamá Te dice Oye, ¿por qué Aquí te llamoí? Aquí mi mamá dice Que no, pues es como Si se conocieran De toda la vida También tuvimos Muchas vocaciones Donde casi nos conocíamos O sea Es lo típico O sea Va a sonar de mamón La neta Pero Es como de que Lo típico Que hay muchas oportunidades De conocer a una persona ¿Qué? El Carlitos En toda el chal Hola Carlitos El chaliquito Se movió la espinilla Por eso No, no, mi chalita ¿Qué típica se movió? Si estamos Tentados los dos en ellas Aquí el punto Es que hubieron Muchas oportunidades Para conocernos Pero nunca se vio O sea Por una cosa Por otra Hasta en una de esas Les digo El grizzly Tenía asma Decaí él En su casa Y yo Disfrutando la vida En Tabas Yo cuando Yo cuando Yo este Cuando Cuando yo Salgo Y yo Y Y yo Y Se movió Se movió la silla De atrás ¿Cuál silla? No hay ninguna silla Oye Se dice La cola No hay ninguna silla Es un sillón Sí, pichas mentirosas No saben qué pedo Ya cállense No es cierto No es cierto No hay niñas Ya cállense Por favor Desde mi perspectiva La primera interacción Que hubo Fue que cuando Rodolfo Mi primo Fue a Culiacán A mi graduación En julio del año pasado De que Nada más me comentó Así de que Ah Ah Un amigo Te siguió en Insta Y yo de que Por ser buena onda Que Bueno Dije en plan Buena onda Ah pues ¿Cómo se llama tu amigo? Para darle follow back Y pues ya Que Mi momento más humilde No Pero ya fue como De que Humilde dándole follow back A los que compartimos memes En Instagram Nada Y no tiene ni una foto No hablamos ni nada O sea nada más Como que lo seguí de vuelta Y en agosto Eso fue en julio En agosto Yo fui a CDMX Y estaba con Máfor Y así Y me acuerdo que Máfor Me llevó un ramen Y yo lo puse en las historias Pero no puse cual era Y él me responde ¿Qué ramen es? Y yo le respondo Como un mes después De que Ay No me acuerdo Y él como Después me pone Ay Ya no me acuerdo Que pregunté Ja ja Y yo nada más Me reaccioné a su mensaje Y eso fue todo O sea literalmente Sí Pero debo la Bueno no lo admití Ya lo he dicho Desde que yo lo seguí La primera vez Y vi su foto de perfil Cuando todavía no se puede hacer Daniel Piqué Está guapo Pues sí Está guapo Pero no dije nada Ni hice nada Porque tenía una foto En su Insta Pero una foto De ese pillín Ay no era eso Ah no es cierto Pero sigo dándole screenshot Y haciéndole así No A ver así Ah sí está ahí Su foto es todo de chivas Dice Mi foto era Una de Homero Simpson Con la camisa del Cruz Azul Y atrás Una pinche cabra Así bien verga Nada pues su foto en julio México despertó cabrón Toma de México Después fue lo de All right Y ya Todo esto pasó Como en julio Digo como Agosto Como agosto Septiembre Y ya en Diciembre Fue la gradación de Rodolfo Y nos invitaron a los dos Literalmente la mesa de Rodolfo En la gradación Fue nada más Familia Armonición Oye está muy caliente La computadora Está caliente La computadora ¿Qué más? Literalmente Está muy caliente ¿Qué más? Bueno Ya no O sea porque mi tía me dice Que va a estar la familia Shala shala Y a Mir Y yo de que Ah pues dije Ah mira el amigo de Rodolfo Que sigue en Insta Ok ya tengo a alguien Que tenemos ¿Cómo se dice? Pues como que Mínimo nos seguimos en Insta Supongo que va a haber Una buena interacción Esa fue mi deducción Ok Después ¿Cuál silla de atrás a la derecha Si no hay ninguna pedacilla? Perform me stream por favor Ya me desesperé Por favor No en el stream literalmente ¿Qué? ¿Qué? Es que dicen que se ve una mesa Ah A la vez Si eso tiene más encuadre entonces ¿Ve? Ya Oye es que de hecho Cuando nos llamaron Para firmar el contrato Ya Ya No Ya 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 No Porque un albañil se salió No Ya Y de hecho Se ve en la noche No Ya Se escuchan unas cabamas sonar ¿Cómo que? Así como unos videos Trim 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 Y digo Vea Y luego se escucha Es el albañil Es el albañil Es el albañil Es que aguanta Es el albañil Ay Ay Güey Ay Güey Vente Bueno Ay No ¿Cuántas pacientes están en la habitación por favor? No 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 Charly Charly Ay Perdóname 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 Perdón Si se me fue la mano Perdóname ¿Por qué me pegas? Se me fue la fuerza Si eso es en stream A ver si hayas también No me pegan Perdón No me pegan No es que si soy muy miedosa Y el otro día estábamos viendo una película ¿Quién la has tomado? No me pegan No me pegan No me pegan Continúa la historia Bueno entonces yo agarré Y iba a explotar el mundo ¿Qué dije? Y saqué mi pistola láser Y Rocío estaba así colgando de un Así al vacío Y llegué yo y le dije Dame la mano Y me dio la mano y la salvé El punto aquí Es que yo dije Nos seguimos en insta O sea somos mutuals Entonces Pues nos vamos a hablar Nos vamos a llevar bien ¿no? Long story short Yo veo como viene bajando Amir Con mi tío Y yo nada más Lásaba así a la distancia Gracias Sí Así fue Entonces No Ni reaccionó Ni reaccionó Y dije Ah bueno igual no me vio Luego se acercan De que ya después Oye ¿Me aprendí a chiflar? ¿Cómo? Eso no lo había hecho nunca ¿Y yo no sé chiflar? Bueno El punto es que se acerca Él y mi tío Y ya pues yo lo saludó Y yo lo saludé súper bien Ahí va Ahí va Yo lo saludé súper bien Y él me O sea Él se acercó O sea Cuando nos saludamos Fue así como de beso Y casi lo digo Ay hola Así Y ya Pero él es súper serio Estaba nervioso O sea Ahí les va Yo llegué con la familia de Rodolfo Al hotel Donde iba a hacer la graduación Y llegué y bajé con mi tío El papá de Rodolfo Las escaleras eléctricas Entonces yo venía así Recargando las escaleras Así Como Y vi de lejos a Rocío Así Una cosita así De nada Fue chiquitita Sí Fue chiquitita Y ajá Y yo me quedo así Y veo que hace así Como lo voy a hacer yo Es como yo lo vi Ay no me despierto Y yo ¿Qué? Me está saludando Un amigo Estaba atrás No había nadie Y dije Ah pues se está saludando Al papá de Rodolfo Y Y dije Pues no sé Ya tampoco vas a saludar Porque lo saludó a él Yo Pues como somos los hombres No Como somos Estúpidos Y distraídos El caso es que ya bajamos Y pues era pura familia de Rodolfo Estaba la mamá Estaba el papá Estaban los primos Estaba la mamá de Rocío Estaba la hermana de Rocío Estaba la sobrina de Rocío Y yo era el único ajeno ahí Pues obviamente me iba a sentir nervioso Y se acerca Rocío a saludar Pero se acerca así No me acerqué así Así lo sentí yo Según él fue así Y según yo Fue de que Hola No O sea Para mí fue de que Hola Y yo Es mamona No No Dijo No Es bien Pero no O sea Todo lo contrario Lo que pasa es que Yo estaba nervioso Entonces Como que Distorcié Toda la historia Porque ya después Entramos O sea Y luego fue de que te saludé Y te dije ¿Cómo me contestó? Bueno no sangrón pues Pero muy serio De que le dije ¿Dónde está Rodolfo? O sea Preguntándome en plan Y según él fue de que ¿Dónde está Rodolfo? Fue así de que Y Rodolfo Y yo No sé No sé No sé Fotos Allá Fotos De amigos Cuando fue Culiacán A ver Pausa la historia Cuando fue Culiacán Bueno Long story short Como les decíamos Pues él estaba muy nervioso Pasó eso Pasamos al salón Cuando ya nos dejaron Cuando ya nos dejaron pasar Hay que ir haciendo esto Mientras contamos Mándame la receta Ya de cuenta que Yo en mi mente dije Que pues para hablar Con la chaviza No Quería quedar más cerca De Amir Y de unos primos De Rodolfo Que también iban Que no son mis primos O sea Son de parte de su papá Entonces pues ya Yo llego Y como llego después De mi mamá De que se sienta Mi tío Mi tía Mi mamá Y yo me quiero mover Para quedar más cerca De ellos Y Esto llegó rodando Como las cosas En el desierto Como las cosas De enfocando ¿Cómo se llama? Yo intento sentarme ahí Pero mi hermana Y mi sobrina Se sientan En los asientos Que están ahí Entonces yo no me podía sentar Ella Y quedamos literalmente De punta a punta En la mesa Ya que es hora de bailar Como a mí me gusta mucho bailar Yo voy Y me levanto Con mi sobrina Y mi hermana Y vamos a buscar Rodolfo Mi primo Para ir a bailar Entonces pues ya Nos metemos en la pista Y luego llega Rodolfo Con Amir Y ya Así empezó todo Literalmente llega A nuestra abuelita Donde estamos bailando Obviamente Jijiji Jajaja De que estábamos interactuando De que No sé Está una canción Y típico que ¿Cómo se dice? Que estás ahí De que Ah sí Cantando Y apuntando raza Y así Y este No somos primos Bueno Entonces yo Agarré Y iba a explotar el mundo Y saqué mi pistola La glacia Y Rocío estaba así Colgando el mundo Así al vacío Y de que Yo le dije Dame la mano Y me dio la mano Y me la saldé